Hola a todos, mi nombre es Victoria Revagliati y en el marco del Precongreso ICVA, Instituto Cardiovascular, vamos a hablar del rol de la nutrición en los pacientes COVID-19 dentro y fuera de la terapia intensiva. Hasta ahora lo que conocemos de este virus es que se desarrolla en distintas fases y aquellos pacientes que ingresan a la tercera fase pueden requerir cuidados críticos, desarrollando una inflamación sistémica y severa, un síndrome de distrés respiratorio e incluso falla cardíaca. Vamos a enfocarnos en este grupo de pacientes, aquellos que son críticos. Lo primero que tenemos que conocer de estos pacientes es su estado nutricional para saber en qué condiciones los recibimos en una terapia intensiva. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces nos encontramos frente a pacientes añosos, pacientes que tuvieran comorbilidades previas, incluso la obesidad como sabemos y pacientes que van a estar más de 48 horas en la terapia intensiva. Todo esto hace que sean pacientes con riesgo de desnutrición. Algunas cuestiones de la alimentación en el paciente crítico, para repasar brevemente, la alimentación se debe iniciar en las primeras 48 horas, todos los pacientes que estén más de 48 horas se consideran de riesgo, la sonda se debe alimentar por vía enteral con una sonda a estómago. La forma exacta de calcular las calorías es por calorimetría indirecta o por el volumen de dióxido de carbono expirado o, en tercer lugar, por las fórmulas predictivas. Lo que queremos hacer es una nutrición hipocalórica, sobre todo durante el primer tiempo. Si estimamos las calorías por calorimetría, vamos a preferir hasta el cuarto día brindar algo alrededor del 70% de calorías. Y si la estimación del gasto energético fue a través de fórmulas, vamos a preferir mantenernos en un 70% de los requerimientos toda la primera semana. En cuanto al aporte proteico, lo recomendado es que sea alto, más de 1.3 de proteínas, idealmente 1.5, y que este aporte se llegue entre el tercer y quinto día de inicio de la alimentación. Es importante tener en cuenta que si no cubrimos el 60% del requerimiento calórico del paciente, es recomendado iniciar la nutrición parenteral complementaria a partir del cuarto día. Y además, no olvidarse que los pacientes requieren de movilización para mantener su masa muscular. ¿Qué sucede con el paciente con COVID-19? Normalmente está en decúbito prono durante largas horas, lapsos de 16 horas al menos, ya a esta altura del año todos conocemos los pacientes, y esto hace que reciban escasa nutrición. La realidad es que antes de empezar la pandemia no conocíamos lo que era la alimentación en decúbito prono. Hoy en día sabemos que es posible, que es posible incluso alimentar con una sonda a estómago, que es recomendable no medir el residuo gástrico de rutina, no sólo porque generaría menor alimentación brindada al paciente, sino que también es mayor exposición al virus, ya que los débitos entéricos también contienen cantidades de virus. Y el gran problema que se está observando es la constipación. Por eso es recomendable utilizar fórmulas que tengan fibras mixtas y protocolizar sobre todo el inicio de laxantes. No, que no lleguemos a la instancia con una constipación pasada de días. El uso de prokinéticos, por supuesto, nos va a ayudar y si el paciente no tolera, presenta vómitos, que repito, no es lo que se está observando en estos pacientes, colocar la sonda en forma pospilórica y agregar otra línea de prokinéticos. Si así todo el paciente persiste sin tolerar el 60% de los requerimientos al menos, vamos a necesitar una nutrición parenteral complementaria. Respecto a la sonda nasogeyunal, que algunos recomendaban, capaz en esta posición de decubito prono, no es recomendable porque la colocación tiene que ser endoscópica y esto incrementa la exposición al virus. Entonces, las recomendaciones son, antes de pronar al paciente, suspender la nutrición enteral por una hora si el paciente se estaba alimentando. Antes de iniciar la nutrición enteral con el paciente ya pronado, tenemos que tener a este en posición de anti-tendrelenburg, controlar la posición de la sonda nasogástrica por longitud, esperar una hora antes de iniciar e iniciar en forma progresiva. Por supuesto, el inicio progresivo no tiene que ser esa velocidad durante todo el día, sino que vamos progresando a lo largo del día en la velocidad. Y luego, al despronar, hacemos lo inverso, suspendemos una hora y reiniciamos luego de que esté hace una hora en posición supino. Vale la aclaración que esto está siendo muy difícil de llevar adelante. En la mayoría de las instituciones se está haciendo con media hora, no con una hora, porque la verdad que demora mucho tiempo todo el procedimiento de dar vuelta al paciente y esto complica la nutrición. Estos pacientes también pueden desarrollar sobrecarga de volumen con el distrés respiratorio. Entonces van a tener indicación probablemente de restricción hídrica que lleve a una adecuación en su nutrición. Si presentan hipernatremia, lo que hay que saber es que las fórmulas no son altas en sodio. Las fórmulas en promedio aportan 40 a 50 mil equivalentes por litro y en caso que el paciente presente hipernatremia, recomendamos aportar agua libre. Si el paciente requiere restricción hídrica, lo que vamos a hacer es utilizar fórmulas más concentradas de densidad calórica mayor a 1.2. Hay que tener cuidado porque las fórmulas de densidad calórica mayor a 1.5, ya demasiado concentradas, pueden provocar intolerancia, ya que recordemos que los pacientes críticos van a presentar gastroparesia. En cuanto a las dietas bajas en hidratos de carbono, que en algún momento se recomendaba para los cuadros respiratorios, las guías americanas ya en 2016 nos advertían que no están recomendadas estas dietas o fórmulas bajas en hidratos de carbono y altas en grasa, que en realidad lo que debemos evitar es la sobrealimentación, es el aporte excesivo de calorías, ya que la lipogénesis va a aumentar la producción de dióxido de carbono. En cuanto a algunos nutrientes específicos, si hablamos del omega 3, hay bastante evidencia sobre el omega 3 en el distrés respiratorio porque podría mejorar la oxigenación. Se ha observado una tendencia a la reducción en el tiempo de ventilación mecánica, aunque los resultados no fueron significativos. Las guías europeas en 2019 no hacen una recomendación respecto al uso de omega 3 en la nutrición entera de pacientes críticos. Las guías americanas en 2016 lo mismo, hacen la recomendación de no indicar ya que la evidencia es contradictoria. Y las guías del Critical Care publicadas este año dicen que sí recomiendan la nutrición enteral con fórmulas enriquecidas con omega 3 para los pacientes con distrés respiratorio. Con lo cual, seguimos con evidencia contradictoria. Mi mensaje sería, si lo tenemos, utilicémoslo. Si tenemos fórmulas con eicosapentanoico, con aceites de pescado, sería para aportar omega 3, utilicémoslo. En cuanto a las vitaminas, mucho se ha hablado sobre distintas vitaminas. Las más relevantes o las que más evidencia hay es la vitamina C. Los pacientes críticos presentan un déficit de vitamina C y cuanto mayor es el estrés oxidativo, mayor es el déficit. Hay nueve estudios controlados sobre megadosis de vitamina C, sobre todo en pacientes sépticos, se estuvo estudiando estos últimos años, pero sin efectos sobre la mortalidad o la incidencia de infecciones. No hay estudios completos hasta la fecha en pacientes COVID. Hay un estudio que se está llevando adelante en China, pero no está completo, con lo cual la evidencia es insuficiente para recomendar las megadosis de vitamina C en pacientes críticos por COVID-19. En cuanto a la vitamina D, el déficit de vitamina D sabemos que está presente no solo en pacientes críticos, sino en pacientes enfermos crónicos, incluso adultos mayores, personas que cursen con una inflamación crónica mayormente. Y su déficit está asociado al incremento en las infecciones respiratorias. La suplementación en pacientes con déficit severo de vitamina D demostró la reducción de la mortalidad. Por supuesto que tampoco tenemos evidencia de esto en pacientes con COVID-19, pero sí es recomendado entonces suplementar aquellos pacientes que tuvieran un déficit. Tanto este mensaje es para la población en general, pacientes en consultorio, pacientes añosos, como de manera protectora, como para el paciente crítico. Para eso tenemos que dosarla y si estuviera con un déficit severo, ahí suplementar. Ahora, el camino del paciente con COVID-19 no termina en la terapia intensiva. Luego de extubarse, puede volver a la sala y luego, si tuvo una internación muy prolongada en cuidados críticos, va a requerir seguramente una rehabilitación. Esto es lo que está ocurriendo en los últimos años con la enfermedad crítica. Se ha mejorado lo que es la sobrevida y se ha reducido la mortalidad, pero ha aumentado la discapacidad y ha aumentado la derivación a centros de rehabilitación. En un 66% de los pacientes son derivados a centros de rehabilitación y no pueden volver a sus hogares. Entonces, esto me lleva a hablar un poco de la miopatía, o la debilidad adquirida en terapia intensiva y el síndrome post-terapia intensiva. Esto de que en el distrés respiratorio, sobre todo, se logró reducir la mortalidad y esto ha llevado a que se mire más allá de lo que pasa en la terapia intensiva. El 65% de los sobrevivientes al distrés respiratorio presentan miopatía y todos los estudios del síndrome post-terapia intensiva nos muestran que tienen peores resultados que el resto de las poblaciones de pacientes críticos a largo plazo. Demoran más en recuperar la calidad de vida, en retornar a sus trabajos, a su vida habitual, tienen mayor score en lo que es depresión y el síndrome post-estrés post-traumático y tienen disminuida su capacidad funcional durante mucho más tiempo. Tienen, sobre todo, hay un estudio muy importante que habla de 2011, algunos años ya, sobre mayor mortalidad a 5 años inclusive, aquellos pacientes con baja masa muscular. Y hay que recordar que estos pacientes, entonces, cuando salgan de la terapia intensiva, están teniendo interlaciones muy prolongadas en terapia intensiva de hasta 2 meses e incluso no van a ser autoválidos, no son pacientes que puedan alimentarse por sí solos, vestirse, bañarse, sentarse, son pacientes demasiado debilitados, muy miopáticos. Entonces, por esto, el objetivo desde la nutrición va a ser recuperar la masa muscular para poder brindarle al paciente autonomía, devolverle su independencia y de esta manera brindarle calidad de vida. Hay que recordar que estos pacientes van a egresar con difagia porque el 50% de los pacientes con más de 48 horas en ARM van a presentar difagia. La difagia está descrita como prolongada por 21 días posteriores a la extubación. Las pruebas clínicas de deglución es lo que se recomienda el test de la viscosidad con agua ya que las pruebas endoscópicas como el FES aumentan el riesgo de exposición al virus. Por esto, la recomendación de las guías europeas es una dieta adaptada a la difagia, una dieta bioral texturada, utilizar espesantes para los líquidos y mantener la nutrición enteral. Estos son los resultados que montró el doctor Wischmeier en el Congreso Europeo de Nutrición. Son resultados preliminares de un estudio LIBCOVID. En este estudio analizaron el gasto energético en reposo de pacientes COVID-19. 22 pacientes llevan hasta el momento. Y lo compararon, este gasto energético lo estimaron por calorimetría indirecta, que es el gol estándar, y lo compararon con los valores obtenidos por fórmulas predictivas. Los datos longitudinales mostraron que estos pacientes se encuentran en un estado hipermetabólico y progresivo en aumento que comienza una semana post-extubación. Acá podemos ver que a la semana los pacientes promedio tenían un gasto energético de 1.600 calorías. A las dos semanas, 1.800 calorías. Y en la tercera semana, 2.800 calorías. Con lo cual tiene significancia estadística. Y al comparar con el gasto energético hecho por fórmulas, fíjense, en el cuadro de la izquierda, la raya en rojo es la que fue medido por fórmulas. Y fíjense que en verde es lo estimado por calorimetría indirecta, donde vemos que claramente es mucho superior a lo que estábamos calculando con fórmulas. Y por otra parte, en los pacientes obesos sucede lo mismo. Las líneas por debajo y en verde es el requerimiento calculado por fórmulas. Y las líneas rosa y azul son las estimadas por calorimetría indirecta. También, otra vez, superior a lo que creíamos. Esto nos lleva a darnos cuenta que le estamos dando menos calorías de las que requieren los pacientes críticos. Y si bien no hay recomendaciones específicas sobre la nutrición en el post-terapia intensiva, sabemos que estos pacientes están hipermetabólicos y este hipermetabolismo puede persistir por meses y años. Está demostrado en otros estudios también. Por lo cual, van a necesitar un requerimiento calórico alto de 35 a 40 calorías por kilo y proteico de 2 a 2.5 gramos de caloría día. Un requerimiento proteico incluso mayor que en la instancia crítica. Y también tenemos que recordar que van a tener baja ingesta por múltiples causas. Porque la asistencia a las comidas es limitada si van a estar aislados. Porque las comidas de hospital son poco atractivas y desabridas. Desabridas, ¿sí? Porque tienen alterada la percepción de los sabores por déficit de zinc mayormente. Porque van a tener debilidad para cortar la comida para comerla. Porque presentan anorexia propia de la inflamación. Y por la misma depresión de la situación de internación y la soledad, por supuesto. Por todo esto, si tenemos los requerimientos aumentados y el paciente con baja ingesta, es recomendado mantener la nutrición enteral. No retirar la sonda cuando el paciente pasa al piso. Entonces, para ir cerrando sobre las recomendaciones, dentro de la terapia intensiva tenemos que iniciar con nutrición enteral en las primeras 48 horas de ingreso a los cuidados críticos. Utilizar una fórmula alta en proteínas que tenga más de 20% de aporte proteico. Alimentar al paciente a un pronado. Prevenir la constipación en estos pacientes con protocolos de laxantes y fórmulas con fibra. Utilizar fórmulas hipercalóricas si el paciente tuviera restricción hídrica. Y la movilización precoz. En el paciente post terapia intensiva, tenemos que evaluar su deglución. Evaluar la ingesta para poder hacer una transición adecuada a la vía oral. De manera de ayudar a que el paciente pueda recuperar su masa muscular. Mantener la nutrición enteral hasta que cubra un 70% de sus requerimientos por vía oral. E iniciar la rehabilitación física. Ya en la casa hay que hacer una planeación para el alta. Una planificación con soporte nutricional domiciliario. Ya sea por sonda, si no cubre el 70% de los requerimientos. O con suplementos orales. Un seguimiento con el servicio de nutrición. La recomendación es que mantengan durante 3 meses esta suplementación. Y por supuesto, rehabilitación.